Continuamos con la información, son las seis y veintinueve. Un delincuente conocido con el alias de Balón fue capturado tras arrebatar un celular en los olivos. El sujeto lloró pidiendo perdón a su víctima y aseguró que roba porque tiene muchos problemas a causa de la pandemia. Yo lo he hurtado, jefe, porque sinceramente estamos con muchos problemas, muchos, 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 muchos problemas. Este delincuente conocido con el alias de Balón fue capturado tras arrebatar un celular en los olivos. Ataca y se lleva el preciado objeto de la transeúnte. Sin embargo, personal del Escuadrón Motorizado de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde de la Policía se percata del hecho y va tras Balón y su cómplice. Lo intervienen cuando huían junto a un menor de edad en un mototaxi. Pero el personal policial ha observado el hecho que ella procedía a intervenir, logrando la captura tanto de la que conducía la mototaxi como del sujeto que había arrebatado. Así mismo recuperó el bien. El conductor de la moto era un menor de edad, de 15 años. Estoy arrepentido, le pido perdón a la señorita, le pido perdón a todos, oficial. Tengo una criatura de ocho meses. ¿No te pones a pensar, eh? Sí. ¿Sabes lo que va a pasar con él? No sé, papá. Y sí, sinceramente, papi, yo quiero verlo a mi hijo todos los días. ¿Y a ti? ¿Ahorita cómo se dice? ¿Tú crees que así con la situación con la que estás y si lo sigues haciendo lo vas a ver todos los días? No, papá, yo no voy a tratar de hacerlo, no voy a hacerlo nunca más. Estoy muy arrepentido, le pido perdón a la señorita. Lo veo a mi hijo mal, a mi viejo mal, me cruza de brazos. Yo no lloro por pelas ni nada, sino que de impotencia, papi. Le pido perdón, señorita. Le pido perdón, tengo una mamá, tengo un papá, no he actuado en el momento, la verdad, no he pensado en el momento. Alias Balón cuenta con antecedentes, entre ellos tenencia legal de armas. Un sujeto ya prontuariado, que tiene diversas denuncias por delito contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, tiene por violencia, lesiones, robos, hurtos. Y el menor, a su corte edad, a los 15 años, ya tiene antecedentes, desde los 9 años, por robar un celular en su colegio, imagínense. Y sigue haciendo estos ilícitos penales. Este es otro golpe a la delincuencia común. Esperamos no volver a ver a Balón y Secuaz en las calles.